Hola de nuevo, amigas y amigos. Ya estamos aquí de nuevo para seguir recomendando los libros de aquí de Casa del Libro. Tenemos para los primeros lectores, para iniciar a los ya un poquito menos bebés, pues siempre nos gusta asesorar a nuestros peques los libros más adecuados. Entonces tenemos por ejemplo Rafa Cucaracha. Son libros muy tiernecitos, libros que están muy bien ilustrados, que les pueden llamar la atención por el colorido y la imagen, y entonces les suele gustar mucho. Tenemos también personajes que están de moda. Aquí en la librería tenemos una amplia sección de todos ellos, pero aquí os vamos a enseñar unos poquitos. Y sería Caillou y las letras. Este libro también va orientado a las primeras lecturas, la prelectura de los niños, que también nos puede venir muy bien. Luego tenemos las divertidas aventuras de las letras, cuentos de la A a la Z, que también son libros llamativos, que los abrimos y van poniendo las letritas en toda la página, con lo cual ellos se van iniciando en las letras. Tenemos también este libro, que también es un libro que se vende mucho, que son cuentos muy fáciles, muy cariñosos, que también les suele gustar mucho a los más pequeños. Adivina cuánto te quiero. También tenemos libros para las niñas, y libros como preciosos, libros de princesas, libros de hadas, y bueno, pues libros como este, que lo abrimos, tiene sus cositas. Tenemos mucha variedad, sobre todo de niñas, tenemos una secuestra dedicada a ellas exclusivamente. Y de este estilo, pues podremos mostraros muchísimos más si venís a nuestra librería de Casa del Libro.